Frente a habitantes de la colonia Salvador Portillo, en el pueblito mágico de Tlaquepaque, asesinaron con el tiro de gracia a un hombre. Los testigos llamaron de inmediato a una ambulancia, pero paramédicos ya nada pudieron hacer. Entre la vida y la muerte se encuentra un automovilista que participó en un choque con otro auto, y no está grave por el percance, sino por el otro conductor quien le disparó tras haber reñido en el choque. Esto pasó en la colonia Mesa Colorada de Zapopan. El herido explicó que con quien chocó iba a bordo de una pick-up de color blanco, y al chocar y discutir por quién tuvo la culpa, el de la pick-up sacó una pistola, le disparó y se dio la fuga. Con un balazo en su pie fue como terminó un joven de 20 años, quien dijo a las autoridades que lo baldearon al haberse resistido a ser asaltado. Sin embargo, testigos se acercaron y mencionaron que fue durante una riña que resultó herido, por lo que autoridades tendrán que indagar el caso para saber realmente qué fue lo que ocurrió. Esto pasó en Colonia Lomas de la Soledad de Tonalá. Estas fueron las noticias que ocurrieron en la noche y madrugada en Guardia Nocturna. Informó Vanessa Sánchez.